En el cielo un ángel No pudimos vencerlo aquí en el estadio Apenas un empate en cero tanto por vato El gol uruguayo no llegó en ese partido Y este sigue el gol de Francescoli Le pega notablemente a la pelota En la altura de la paz Vence al arquero Truco Para concretar el tanto de descuento Para el equipo uruguayo Magnífico el remate Lejos, muy lejos De la alcance boliviana Y cubilla que allí lo veíamos en imagen Y este partido frente a Brasil Fue el último que dirigió el técnico compatriota El centro de Adrián Paz Cuando Uruguay perdían el centenario ante Brasil por 1 a 0 Y la cabeza salvadora de Fonseca Para vencer al arquero Tafarel Abajo contra el caño izquierdo De la valla brasileña Y Uruguay logró de esta manera El empate en el estadio centenario Y ya estamos en el partido frente a Venezuela Canapkis Uno de los grandes valores celestes en las eliminatorias Con golpe de cabeza Establece la primera conquista celeste Lo vemos nuevamente Y este es el segundo Un centro del Pato Aguilera Y otra vez el zaguero oriental Otra vez Canapkis Otra vez con golpe de cabeza Para concretar el segundo tanto charrúa Y después el tercero Producto de este córner La pelota que pasa hacia la derecha Rubén Sosa Mete el centro de Zurda Y Gabriel Cedrés Tercer gol uruguayo Tercer tanto de cabeza En ese partido frente a Venezuela Para establecer el 3 a 0 Al cabo de los primeros 45 minutos del Coteco El cuarto tanto de Uruguay En el segundo tiempo Aquí lo vemos Rubén Sosa Recibe esta pelota Y le pega de Zurda Desde lejos Pero bate La resistencia del arquero venezolano Gol de Uruguay El 4 a 0 en el centenario Frente a Venezuela Y así comenzó la era maneiro Con ese triunfo Que siguió de esta manera En Ecuador Con este verdadero golazo De Rubén Sosa Le pega notable De Zurda a la pelota Por encima de la barrera Lejos del alcance Del arquévictoria importante En el monumental de Guayaquil Con este gol de Rubén Sosa Uruguay Derrotó a Ecuador Y este fue El penúltimo partido De los celestes El que se jugó En el estadio centenario El gol de Francescoli Para abrir el camino De la victoria Con un penal En el comienzo del partido Y con esta ejecución Del capitán oriental Fuerte de derecha Abajo Truco para un lado La pelota para el otro El segundo gol A la postre El tanto de la victoria Un tiro libre De Francescoli Y una magnífica ejecución De Jonseca Que recibe la pelota Le pega de aire De Zurda Para vencer Nuevamente Al portero boliviano Un gol Pero yo siento Que nunca acaba el cuento Y aún es fuerte el sentimiento Basta en los recuerdos